Es como que me está llamando esta... Esa risa. ¿Risa o sonrisa? Risa sería esto, ¿no? Bueno, hacemos contacto con el... ¿Sería Papa Móvil? ¿Papá Móvil? ¿El Noé Móvil? ¿El Po Móvil? Hacemos contacto con... Papá Noel, que está recorriendo las calles de Pinamar. Ahí recibimos audio. ¿Dónde estás, Papá Noel? ¡Jo, jo! Sí. Perdón, me podrías saludar de nuevo como recién. ¡Jo, jo, jo! Gracias, tenía que hacerlo. No, no, justo en un Juanete. Claro, sí. No, en un grano, perdón. ¿Qué nivel? ¿Bajando del móvil? ¿Están bajando del móvil en este momento? Yo, 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 sí, Papá Noel. Hola. Púrtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Cruz llegó. Papá Noel está entrando por calle Neas. Me encanta porque si le corta el retorno, se queda en bolas, Papá Noel. Al 4 de enero, nos matan unos días, pero bueno, vinimos hoy. Estamos acá. Bueno, les contamos a la gente que ahí Papá Noel está llegando al Maxi Kiosco 4 de enero. Del amigo, del amigo Tony. Acá está Tony, el que me dice, va, el que llama los sábados, dice, cumbia. Bueno, y mira, cumbia. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos? Estoy agradecido que nos hayan venido a visitar. Qué lindo. Teníamos que venir, todos los amigos dijimos. Nos faltan un par igual, pero bueno. Acá venimos porque está muy presente en la radio Tony, siempre. Y la verdad, le metemos onda como ustedes. La verdad que nos alegran todas las mañanas. Así que bueno, que están todos los, todos los, todo el año. Qué grande, importante eso. Bueno, ¿qué le pedimos para el día domingo a Papá Noel? Domingo que hicimos todos, que la pasemos lindo. Bueno, y que no tienen los padres, que la pasen lindo. Así que bueno, pasarla bien con mi hijo es lo mejor que tengo en mi vida. Lo tengo por ahí, anda escondido y me estás tirando atrás del mostrador. No, mirá. Y yo sé que se llama Ismael. ¿Vos sos Ismael? Vení, vení, vení. Ahí está Ismael, mirá. Vení que te iba a preguntar algo. Escondido. Claro, llegó Papá Noel. Sí, se pondría atrás. Está asustado, pobre loco. Ya, si no quieres, no importa. Papá Noel, observe que a su izquierda arriba hay una tele donde también nos están siguiendo la transmisión. Es verdad, ahí estoy viendo. Una preguntita, Papá Noel. Sí, Rubén. ¡Es la boterra! Bueno, qué lindo. Había un espejo. Qué lindo llegar a un negocio y que te estén mirando el canal nuestro, ¿no? Y qué sorpresa, están viendo ellos mismos ahora. No, además acá Tony siempre manda la imagen de la imagen nuestra. Sí, es verdad. Nos manda fotos o videos de la tele mirándonos y escuchándonos, obviamente. Se puede decir que es un equipo que puede armar una fiesta acá, te digo. Se puede decir que hay el kiosco oficial de COUS 98.9 y Pina Marte B. Sí, señor. Está lindo, está fresquito acá adentro. Ahí vamos a tomar algo frío. Vamos a hacer algo y ya compró un amigo Richard. Así que espectacular, es bueno. Bueno, y acá hay cosas que podés regalar para la Navidad. A ver, no te digo decir, bueno, compro un regalo, lo envuelvo. Hay un chocolate. Acá hay una canasta, mirá. Pero, por ejemplo, así, un regalito instantáneo para el 24. Ajá. Un buen chocolate. Claro. Y decís, toma, mi amor, feliz Navidad. Un buen, ¿qué puede ser? ¿Mantecol tenés? Sí, claro, mantecol. Claro. A ver, acá dice para Rubén, esto es impresionante. Es fanático. Ah, uuuh, che. Que vengas. No, mira, estamos con truco. Pará, pará, que vengas a Luis Alvo eso, ¿eh? Sí, sí, ahora te lo dejo en la guantera, al sol. Guarda, eh, sí. Intente subir. Bueno, vamos a recordar que hay en el Maxi Kiosco 4 de Enero. César, fíjate que está la señora de Tony, que es esa mano. Pará, que nos dé una bolsa. ¿Qué hay acá adentro? ¿Me podés repetir lo que hay acá adentro de la bolsa? Lengua y matambre. Lengua y matambre. Ah, buen. No, tremendo. No, no, mirá, mirá. Sí, sí, ya. ¿Y qué hace? ¿Vos hacés los alfajores? Impresionado. Y acá hay a la venta, así que impresionante. Está bueno, espectacular. Bueno, 4 de Enero que está sobre la calle Neas, acá entre Lenguado y Corvina. Gente de Pinamar, bien pinamarense, pioneros. O de Neocotas para la playa, Ligua, si querés. Ah, ¿también hay a Neocotas? Claro, hay a Neocotas. Muy bien. Sandalia para después la ducha también. O Pintacolá. Para después la playa. Muy bien. Accesores en el Kiosco 4 de Enero, Maxi Kiosco. Qué bueno. Bueno, vamos a recordar dónde está exactamente. Así, quien no conozca el Maxi Kiosco 4 de Enero, sepa dónde van a encontrarnos los alfajores. En Neas, que podés venir por show, que es malo, doblás en Lenguado a la izquierda de una cuadra y unos 20 metros para la izquierda de vuelta. Muy bien. Sobre la calle Neas, entre Lenguado y Corvina. Bien, 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 bien. Hay carteles, ya está todo colorido afuera, así que no van a encontrar fácil. A la cocinera le preguntaste qué le va a pedir a Papá Noel. ¿Qué le va a pedir a Papá Noel la cocinera? Nada. ¿Nada? Nada. Nada, dice. Pasarla bien en familia, nada más. Bien, buenísimo. Es lo único que quiere. Es muy bueno el pedido ese, eh. Señor, bien ahí, bien ahí. Espectacular. Claro, sabe disfrutar con la familia, muy bien. Todos los que todo queremos, Rubén. Sí, señor. Eso es barato. Bueno, hemos cumplido ahí el Maxi Kiosco 4 de Enero. Por la calle Neas, casi casi lenguado. Gran saludo para la familia de Tony, están laburando, así que los dejamos que sigan. Estamos retornando ahí para Unge, para el estudio, por ahí hacemos el cierre ahí en pleno Unge. Bueno, buenísimo. Papá Noel, nos encontramos en un ratito. Acá te llevo los mantecol. Sí, sí, perdón. ¿Y el otro? ¿Cómo los mantecol? Sí, la tengo en la mano, la bolsa. Sí, sí, sí. Ya se me había pegado el cuerpo, por eso. No, 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 pero claro, claro. Bueno, pará, pará, pará. Ahí llevo todo el tío. Claro, claro, porque no es solamente el mantecol. Mantecol, la lengua y matambre, no lo que era, y matambre. Y sí, sí. Hasta el pancito, eh. Estamos viendo las imágenes, o sea, no se puede esquivar esto, o sea. No, olvidate, no. Guarda que estás caminando por el jardín de Bin Laden si no llega eso. Guarda, sí. Ahí estamos saliendo y llega todo perfecto, Líos. Señoras y señores, el móvil de Papá Noel, el móvil de Pinamar TV y COUS 98.9. Aunque un año pasa rápido, pronto tendremos 365 oportunidades para lograr nuestros objetivos. Amor, paz, salud. No son tantos, ¿no? Quedémonos juntos en 98.9. No son tantos, ¿no?